Canta la primera participante de esta noche. Tiene 19 años, es de Bragado y va a cantar Paloma Angione. ¿Con qué se vendrá hoy, no? Y Paloma sorprende, es la gran pantoja, como le decimos muchos acá. Pero quizás si sale un poco de lo español y busca otra cosa, también podría ser un punto ganador, ¿no? Confío en Paloma, ¿eh? Sí, yo también. Yo le creo. La veo sin miedo, desafiante. Le creo bastante, en general. Sí, sí. Ahora viene Paloma Angione, 19 años de Bragado, la rompe cantando. Vamos a ver cómo le va. Hay muchos nervios en todos los participantes. Todo Bragado mirando seguramente, atentamente. Se la ve tranquila. Chiquitita, dime por qué... No, me muero. Ah, va. Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti A hielo alta Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría, chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría, chiquitita ¡Qué genial que es! ¡Señores, Paloma Angione! ¡Halmosa! Difícil el tema Hay que hacer chiquitita de ave y en castellano Tremendo, ¿eh? Vamos a ver El Puma se paró hoy en el final Se paró y por qué la votó Puma Bueno Déjame decirte Marcelo Yo me atrevería a hablar por todos nosotros Que estamos presenciando un espectáculo Como si estuviéramos en Las Vegas realmente Con excelentes cantantes Todos los que están ahí Y ella Tiene una particularidad Que no trata de sacar su voz Ni más ni menos Está en el perfecto equilibrio Afinación Transmitiste la canción por supuesto Tu figura diminuta Bonita Yo creo que Creo que tienes una larga carrera Por andar Tienen muchos atributos Y créeme Que fuiste tan equilibrada Que no estorbaste para nada Con tu voz La melodía bonita de esta canción Te felicito Y Dios te bendiga Muchas gracias Puma Vamos Celeste te paraste y la votaste vos Sí Totalmente Totalmente Paloma Capa No te preocupes Paloma Que vas muy bien No Me encantó Me encantó Porque era eso Lo que yo decía ayer De empezar desde el principio A cantar la canción O sea A darle fuerza Significaba Tener más aire Para darle presión A las notas bajas Que las notas bajas También existen ¿No? Y son Poderosas A la hora de emocionar A la hora de contar Un relato ¿No? Que es lo que hizo el autor El autor ¿Viste? Puma Escribe toda una historia Desde el principio Del tema No solo el estribillo Y lo hiciste De punta a punta Perfecta Capa divina Bien Muchas gracias Muchas gracias Cande se paró La votó ¿Por qué? A mí ya me encanta Ya en esta instancia Quiero que ella llegue A la final Me encantaría Y me encantó Lo que hizo La verdad Fue como una versión Más dulce tuya No sé Me pareció hermoso La verdad No sé si es un tema Que me mata Pero me encantó Como lo hiciste La verdad Bueno Sos muy grosa ¿Qué te voy a decir? Muchas gracias Cande Gracias Señores Va a votar Va a votar A favor En el día de su cumpleaños Feliz cumple Señor Bebe Contempomi Feliz cumple Querido Bebe Nos encanta Tenerte acá En el programa Siempre Marcelo Cumplo años hoy 28 de septiembre A mis hijos Vicente y Camilo Los invité A las entrevistas Con los Rolling Stones Con los Beatles Con Duki No quisieron venir Nunca a mi trabajo Me dijeron Papá ¿Qué haces hoy? Estoy con Tinelli Voy Así que vinieron Vamos Vámonos Vicente y Camilo Muy bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? 11 años y 8 años Y lo bien que hacen Perfecto ¿Quiénes son los Rolling Stones? ¿Dónde salieron? ¿Qué te pasa? Marcelo Tinelli ¿Qué te crees que son? Mixiagro ¿Por qué la votó? Porque No te preocupes Paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío Dice Andrés Calamaro Se la robé Paloma Es una canción Que no es estridente Como decía Celeste Que es una cantante erudita A ver No era una canción Para lucirse Pero la hiciste perfecta O sea Bajita Tranquila Sin estridencia Sin volverte loca Sin grito Perfecta Esos son los matices Que yo estoy buscando En los cantantes Que puedan hacer Algo bien arriba Y algo más tranquilo Perfecto Muy bien Clarito Muchas gracias Román te paraste Y la votaste ¿Por qué? Y mirá Paloma Todos tienen sus favoritos Paloma es una de mis favoritas Yo creo que es una De las pocas Que sube con mucha naturalidad Arriba del escenario Que Cada canción Que canta Da todo Sea o no sea Su estilo Yo creo que Cada canción La está haciendo propia Desde que arrancó Así que Mi voto Va por eso Porque tenés una voz Muy dulce Muy hermosa Transmitís al momento De cantar Y a mí Ya La primer frase Que dijiste A mí ya me grisó la piel Lo comentamos con Rodri Así que nada Te felicito Paloma Muchas gracias Muchísimas gracias En esta noche Donde de los cuatro Uno va a pasar a la final Rodri Te paraste Y la votaste Sí Yo esperé hasta el final Porque Quería escuchar la canción completa Me di cuenta Que hizo una versión Totalmente propia Es una canción Muy instalada Pero ella cambió Algunos fraseos Y me encantó Porque Es lo que decía Román Empezaste Y como que todo el cuerpo Fue Tremendo Y eso Es muy difícil Que se logre Más Estando con nervios En una final Y todo Vos transmitiste eso Porque la cantaste La hiciste propia Estabas tranquila Se notó que estabas tranquila Y nada Sos excelente Paloma Así que Seguí adelante Nuestro voto Digo nuestro Porque recién Habló Román Porque nos transmitiste eso Nos erizaste la piel De verdad Muchísimas gracias En serio Bueno Tenés la oportunidad Que cualquiera Te puede dar una devolución El que vos quieras De Juanpi Juanpi A ver Juanpi ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste acá? La diosa de Paloma de Bragado Estaba deseando Poder hablar con vos Porque En estos días Se ha hablado mucho De cambiar el estilo O no cambiar el estilo Y creo que nosotros Esto lo hablo con mucho respeto Para mis compañeros también Muchos de nosotros Esperamos No un cambio de estilo tal vez Sino Que ustedes den Más como participantes Queremos ver De lo que son capaces Y hoy Fuiste capaz De hacerme poner de pie De que siga siendo Mi niña Bajo el ala Y Como una paloma Nos has hecho Volar Con este tema Hermoso de Abba Te felicito Vamos Muy bueno Muchas gracias Excelente Todas excelentes devoluciones Vamos a ver el puntaje Señoras y señores El puntaje Del jurado De Canta Conmigo Ahora Para Paloma Angione En estas finales Que van a ser tremendas Atención Hoy De los cuatro Que participan Uno va a la final Señoras y señores El puntaje Del jurado De Canta Conmigo Ahora Para Paloma Angione Es Es 77 puntos Vamos Muchas gracias Bueno Ahí vas Al primer lugar A bancarla ahora Vamos Vamos Muchas gracias Señoras y señores Paso Paso